Partida a ganar sin hacer nada Se va a llamar así el vídeo Tío, caiga donde caigas este año Hay gente, tío Pero hay un sitio tranquilo ¿Dónde estás? Hijo mío Aparece, muere ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos Partida a ganar sin hacer nada Se va a llamar así el vídeo No hago daño, tío Pero qué injusticia es esa Qué injusticia, tío Ah, no quería esperar ¡Hala! Esto La vida ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí, hombre! ¡Uff, nervios! ¡Claro que sí, hombre! 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 ¡Bum! ¡Gay, yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco!